¿Cuál es la mejora de los niños? ¿Cuál es la mejora de los niños? ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Tres personas? ¿Muestra gente fue tres personas? ¿O bien? ¡Comen, sí! ¡Ya, por favor! ¡Gracias! ¿Ven a este espacio acá, por favor? ¡Ya, por favor! ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿En serio? ¿Qué es lo que se puede hacer? Eh, ok. ¿Qué traemos de Susana? Susana, y yo te voy a engañar. Gracias. Ok, si me muevo, te voy a decir. Das es muy bueno. Ok. Gracias. Por favor. ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? El limón de miel en la leche es un sabor. Y el cappuccino es la leche. Y lo que se puede hacer. ¿Qué te hace? El limón de miel en el salón es un sabor. ¿Vas? De arte, bach, ángel bach. Irrufe de policiai. ¡Como! ¡Das es Hallerhan! Irrufe de policiai. ¡Azá! 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 ¡Many days fell away with nothing to show and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds fall over the hills bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I going to be an awesome mister?